muy buena gente bienvenidos a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y estamos hoy aquí estrenando sección la sección se llamará la partidaza y esta sección haremos cada domingo subiré una partida al juego la partida no será de tres horas será una partida pues si dura un cuartodora en cuartodora si dura media mitad si la cosa dura mucho pues lo cortaremos una partida más que nada pues para ir un poco enseñando por los juegos que no son tan conocidos en fin echar una partida aquí de guay para conocer un juego y este caso hoy nos tenemos con este splatter master de play 2 un título que quizá puede ser un poco desconocido y que está muy chulo llamamos este personaje que es un homenaje al splatter house pero en plan chibi donde pues bueno es un beat em up sangriento muy sangriento y muy cachondo y veréis cómo va corriendo el niño con la calabaza y el rollo y está muy guapo vamos a la partidita son jugadas con un toque de arcade o sea que lo mismo duraré cinco minutos que duraré 20 o sea no es muy difícil pero tiene ese punto arcade que está ahí vale y nada no me enrollo más vamos a la partidazas de splatter master bueno esta es la historia pasando a jugar a jugar a jugar es que el juego es tan guapo un poquito sin arcade este es el mapa este es nuestro person un nuevo beat em up saltar pegar dar el cabezazo en el aire luego tengo la motosierra que la enseñaré cuando la pueda usar te chupas la barra verde que hay arriba esto es verdad pues nada de ir pateando aquí a todo dios reventándolo se ve super sangriento el juego dice que te caga de guay y me llevo la montonera un correo la música es espectacular qué pasa chavales no voy a no dio A ver si se pega la pantalla del corazón Vete que lo dejaba ir Los enemigos son muy difíciles, pero si se la corralan, te quitan vida Los cabrones que te vian, siempre hay uno que te da ¡Ah, tío! Solo que le da bola Estas cerca de las cosas te viven Ahí que ven Eso es Ryan Bola, de esas cosas que se caen también Eh, donde va, su ansia ¡Presionero! ¡Oh, maldita rana! Como los deje, empiezan a girar ahí y te dan un montón de dobles ¡Oh, maldito rana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo nos motiva la posibilidad esta? ¡Oh! lo decía yo la ranita cabrón la ranita le van corriendo a la margo mira, veo que tenemos un oxígeno que guapo eso me ha gastado casi suerte que aquí manda un poco rana hay otra si le he dado hola el puto bicho tío cabrón con carevendilla mire el culo jajajajaj voy a correr antes de que se me culen que luego me lo dejan ir me lo dejan toma ahí castaña ahí estamos toma toma sangre aquí a la mansalva un poquito que quiera correr yo soy pollato tío oa toma ahí ole gasolina oh el boss bueno bueno a ver que paso pedazo de barra de vida que tiene el cabrón no uno pajarraco hello oh está enfadado se enfada oh coño que tiene corriendo jajajaja que grave eso tía es impalable oh mochupa tío oh me voy a dar poca vida ya eh que me engancha uu que me engancha ole bien 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 lo hemos matado ole tiene su rollo el juego parece fácil pero no lo es tío no de momento vamos a ver dos pantallas vamos para emocionar en esta fase tío esta parte malo puede ser que tenes muñecazos madre mía cabrones cabrones como lo ha hecho el tío son nuevos de la bomba la otra fase no ha salido hecho hay que atropella la otra vez me ponía en tienda tío come on vamos a ir a flipo dame vida ahora lo han gastado oh! puto bicho ese de dentro el bicho del puto cubo no pide esa gasolina a ver si puedo hacer alguna movida a ver, a la tienda tengo bien los 65 vamos a pillar aquí navidad y ahora que me queda ya estamos, ¿no? te ha muerto la pasta thanks vale, vamos aquí a full de vida vamos chavales, venid aquí por esto, para la buena no, 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 no! voy a ir para allá una plataforma sola a saco, ¿no? sacarlo no me gusta de un perro, sabía yo que sepa ya se levantaba en ese vamos a fumar sangre que trampa joder rompe todo el suelo el boss me va a matar a tres corazones solo que se explota madre mía me voy a hacer que tirarle a el boss me voy a hacer que tirarle a el boss me voy a hacer que tirarle a el boss y ahora me disparan en eso que chunga no? a ver si lo puedo matar puta No lo hemos cargado Bien Mira que estoy gastando vida Bueno, venga, va Vamos, vamos Que no es para nadie 25 puntos Queremos vida, ¿no? Saco Pero está mal al juego Está muy guapo No será muy largo Veréis que las fases son muy cortas No recuerdo No sé cómo lo pasé Pero no recuerdo ya Mierda, he cogido eso ya Joder Me está lleno de putada Hace fuego Tengo que muy putada Acabo que el cachón de hombre Ah, que no sabía, tío Bueno No 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 los huevos son la mascarada de Jason lo habéis visto si no también mola no se vaya a cuenta que nos pille venga, van a por el verde que guapo tío, la mecánica mola oh mira tío mira tío, ahí está que cuando vio es una salva malvada tío malvada tío malvada tío cabrones tío que malvada el suelo de los sectores Se vuela tío, es muy célago ¿no? Toma y cabezazo Cuidado Se lo gancho Puta tío Ven aquí ven A ver si lo mato tío Venga bien Baja hombre ya por mi Me lo llevo tío Toma ya No hay ya hambre tío Joder con el murciélago tío Se está poniendo de los nervios Ven aquí ven, dale al remolón tío Bien Bien tío Se va a complicar la cosa aquí No se ha ido Que Dios diga Guau encima suave el tío Guau con el murciélago tío Que chungo tío Ah bueno mira se ha quemado Que chungo tío Que chungo tío Voy a ir aquí que tengo más sitio Tía tío A ver si le puedo meter Y se despide con él Con el rumito Oh Jason A ver si se queman los bichos tío Vamos vamos o el boss no tengo fuel titfutut ahora hay que meterle ahora hay que quitarse hostia no es de chungo niña tenga pura vida va a agarrar ataques para adelante como lo voy a hacer ahora oh ahhh mierda tío muerto chavales ya era demasiado bueno vamos a ser el patrón del enemigo lástima tío lástima bueno vamos a estar aquí un ratito una partidaza de domingo y nada si no conocéis el juego espero que os haya molado y que bueno gente pues este es el final de la sección de partidaza una sección nueva en el canal una sección donde quiero traer cada domingo una partida a un videojuego random no sé da igual el sistema y la plataforma pues hoy ha sido esto otro día será de naves otro día será no sé lo que va habiendo yo que es interesante juegos que creo que no son muy conocidos como este en este caso y nada estar aquí una partida un domingo para que veáis el juego si lo desconocíais pues con este vídeo ayudados a conocer juegos y si os muera esta sección pues nada darle ahí a saco al like si no estáis suscritos al canal suscribiros con la campanita esas mierdas para estar ahí atentos al canal y como siempre os digo darle duro a los videojuegos nos vemos en el siguiente chao suscríbete viciosa